Este 25 de mayo de 2012 se cumplen 40 años del asesinato del líder estudiantil cubano Pedro Luis Boitel. Murió en el castillo del príncipe después de 53 días en huelga de hambre. Durante su última huelga, Boitel demandaba derechos humanos inalienables. Pero sus carceleros, por órdenes del dictador Fidel Castro Ruz, no tuvieron compasión, ignoraron sus demandas. No tuvieron compasión y le negaron la atención médica que sus compañeros de presidio pedían a gritos para que lo atendieran. Pero ellos, sus torturadores, no entendieron que era un ser humano que pensaba diferente a ellos. Su cuerpo endeble era visto por los criminales como una afrenta. Se lo llevaron inconsciente, dicen algunos que lo golpearon. La verdad de los últimos minutos de su vida, solo la conocen los que propiciaron su muerte, los que lo asesinaron. Y Pedro Luis Boitel, ingeniero, hijo de un pastor evangélico, que desde muy joven tuvo que asumir la responsabilidad de su familia por la prematura muerte de su padre, trabajador responsable, luchador por la libertad de Cuba. Pedro Luis Boitel, quien tuvo que exiliarse en Venezuela porque el régimen de Batista lo perseguía y lo amenazaba. Pedro Luis Boitel, quien ingeniosamente fundó una emisora radial desde Venezuela para transmitir hacia Cuba el mensaje de libertad y derechos. Pedro Luis Boitel, quien al triunfo de la revolución en el 59, regresó a Cuba victorioso y se convirtió en líder estudiantil de la Universidad de La Habana, cuando en Cuba aún existía autonomía universitaria. Boitel, quien tuvo el coraje de reconocer que el curso comunista de aquella revolución era una traición al pueblo de Cuba y volvió a la lucha contra la nueva tiranía. Boitel, que en las prisiones de Cuba totalitaria erigió la lucha no violenta y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos como un arma de las víctimas del castrismo. Boitel, quien finalmente prefirió morir con dignidad que aceptar la violación de sus derechos. Ha vuelto a nacer. Supo regresar de la tumba sin nombre, donde sus asesinos confinaron su cuerpo inerte. Volvió en el nuevo presidio político que lleva su nombre. En la jornada Boitel, que se realiza en Cuba todos los años, del 13 al 25 de mayo, marcando su natalicio y su muerte. Volvió Boitel desde el sagrado panteón de los verdaderos héroes de Cuba y se convirtió en Orlando Zapata Tamayo, en Wilman Villar Mendoza. Renació Boitel en Wilfredo Soto García, en Laura Poyán Toledo, en Miguel Valdés Tamayo y en tantos otros que han preferido salvar su alma, levantar su voz, no callar ante la injusticia y jamás abandonar la lucha por la libertad de Cuba. Boitel, Pedro Luis, hermano querido de la patria cubana, a los 40 años de tu muerte sigues vivo y eres, como quiso Martí, eres una antorcha encendida que alumbre el camino futuro de la patria. Boitel vive.